El Centro de la Comisión Europea Yo era uno de los delegados de Cámara de Antártico cuando fuimos despedidos en el 85. Pero nosotros hicimos todos los trámites en el Ministerio hasta el 86. ¿Entiendes? Todos los trámites que tenemos que hacer para arreglar con la empresa, para volver a trabajar, para que reincorpore toda la gente. Pero la empresa, la empresa nos ha negado todo, todo lo negó. Nosotros planteamos que hay una desfraudación ahí, porque lo que ellos visualizan justamente es que las mismas personas que tenían a cargo responsabilidades en aquel momento, desde los menos hasta los más, son aquellos que conducen lo que es antes Antártico o ahora Rufo, y es verdad, lo único que hay es un nombre de fantasía distinto, que claro, ellos desde lo formal lo que tiene que ver con esto no lo quieren pagar o no lo han pagado producto de que, bueno, Antártico quebró, se realizó el patrimonio, esto es lo que se dividió y no hay más que esto. Y más allá de todas las críticas que merece esa quiebra, lo cierto es que te da una clara idea de que hay una continuidad, esto que los compañeros quieren declarar en fiscalía y asesuamos, en que aquellos mismos son los que están ahora, con toda la misma operatoria, no es algo manifestamente distinto, sino que se trabaja igual y son las mismas personas las que tienen responsabilidad. Nosotros no pedimos más de lo que nos corresponde, pedimos lo que es justo, que nos indemnice lo que nos corresponde.